Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Orkis Channel. A continuación, vamos a abordar la temática división de binomios entre monomios, mediante la solución de estos tres incisos. Bien chicos, pasaré a la solución no sin antes enviarles saludos a los estudiantes de octavo grado como son Augusto, Berson, Vera, Katherine y Laura. Ahora, recordemos que para dividir un binomio entre un monomio, lo que hacemos es expresarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, 4x menos 12y entre 4, simplemente esto es como que tengamos 4x menos 12y sobre 4. Esto no es más que expresarlo de la siguiente forma. Cada término del numerador o bien del binomio se divide entre dicho denominador, o sea, entre ese monomio. Más entre más da más, entonces por acá tenemos 4x entre 4, ese resultado quedará positivo. Menos entre más da a menos, luego sería 12y dividido entre 4. 4 entre 4 da 1, por x, eso es x. O bien, sacamos cuarta de 4 a 1 y de 4 a 1, que sobrevive, solo la x. Menos 12 entre 4 da 3. Y ese resultado queda multiplicando a y. O bien, cuarta de 4 da a 1 y de 12 es 3. ¿Qué nos queda? 3 por y, 3y. En el ejercicio B, tenemos menos 15x más 18xy entre 3x. Nuevamente un binomio entre un monomio. Entonces, eso lo expresamos de la siguiente forma. Menos 15x más 18xy entre 3x. Ahora dividimos cada término denominador entre dicho denominador, es decir, cada término del binomio entre monomio. Menos entre más, eso va a quedar negativo. Y sería dividir 15x entre 3x. Más entre más da a más. Ahora sería 18xy dividido por el 3x. Menos, lo bajamos, ¿verdad? 15 entre 3 da a 5. Y la x se puede cancelar. ¿Verdad? Perfectamente. ¿Por qué x entre x da 1? Por menos 5 es menos 5. También pudieron haber sacado tercera de 3x, 1 y de 15, 5. Miren, ¿y qué nos va a quedar? Menos 5. Porque acá la x se cancelaron. Más, 18 entre 3, eso es 6. O bien, tercera de 3 es 1 y de 18 es 6. Podemos cancelar o simplificar la x. Y solo queda y multiplicando al 6. De tal manera que menos 15x más 18xy, eso entre 3x, es igual a menos 5 más 6y. Continuamos con la solución de nuestro inciso C. 9x cuadrado de y menos 18y entre menos 3y. Lo podemos expresar de esta manera. 9x cuadrado de y menos 18y entre menos 3y. Más entre menos, esto da menos. Y el 9x cuadrado de y se divide entre 3y. Ya hicimos la división de los 5. Menos entre menos da a más. Y ahora el 18y lo voy a dividir entre 3y. Bien, ok, esto es menos, a ver, 9 entre 3, eso da 3. O bien, tercera de 3 da 1 y de 9 es 3. Es un enumerador. El x cuadrado no hay con quien simplificarlo, entonces lo vuelvo a poner, solo lo bajo. Pero la y sí la puedo simplificar. Por tanto, el y entre y era 1, por menos 3x cuadrado, pues es menos 3x cuadrado. O bien, lo que sobrevivió, ¿qué fue? Menos 3x cuadrado. Acá lo tenemos. Más, 18 entre 3, eso da a 6. O bien, tercera de 3 da 1 y 18 es 6. Y entre y era 1. O bien, la simplificamos. Por tanto, esto es como que tenga 6 por 1, es el 0. De tal manera, que 9x cuadrado y menos 18y entre menos 3y es igual a menos 3x cuadrado más 6. Chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Si les ha gustado, por favor, suscribirse, compartir y darle like. Activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Ah, también nos pueden seguir en TikTok. Ahí nos buscan como Orkish Channel Plus. Saludos y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!